Yo sé que una estrella serás Curiosidades y más presenta Mon Laferte, les fiel a Belinda, niega ser amiga de Cristiano Dal y Casu Mon Laferte es una de las cantantes muy queridas ya que se lleva muy bien con varios artistas del medio y con quien la hemos visto un par de veces fue con el cantante del regional mexicano Cristiano Dal mismo que en sus inicios declaró públicamente la admiración y su amor por la cantante y es que también podemos recordar que ha estado en el escenario un par de veces misma que también ha cantado con Casu, la madre de la hija de Nodal quien también ha declarado su admiración por la cantante pero lo que más ha sorprendido ahora es que en una entrevista que le hicieron a la cantante chilena le preguntaron si ya le había dado consejos a Cristiano Dal ya que ha debutado como padre ella respondió comentó en relación a la pareja formada por Casu y Nodal y agregó lo siguiente la cantante chilena aunque yo creo que ahí uno va aprendiendo en el camino comentó Mon y es que no hay escuelas para aprender a ser padres ella dijo lo siguiente en relación a esta pregunta yo creo que no ante las declaraciones de la cantante llevó a los fans a decir que ella se lleva mejor con la ex de Cristiano Dal la princesa del pop Belinda a quien invitó el año pasado a uno de sus conciertos y con quien la hemos visto más y es que los fans dicen que la cantante no es muy cercana a los padres de Inti por lo que los fans especularon que Mon le es fiel a su bella amistad con la princesa del pop y es pareja de Cristiano Dal, la cantante y actriz Belinda ¿Y tú qué opinas de lo que dijo la cantante chilena? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla, hasta el siguiente video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, mom!